Muy buenos días al periodista César Campos, Alberto Franco los saluda desde Guayaquil. Gracias por atendernos. Un gran gusto como siempre Alberto, muy buenos días. Gracias César. Aquí con la curiosidad de los eventos del día de ayer, sus responsabilidades y sus posibles consecuencias. ¿Cuál es la situación del expresidente Castillo? Se conoció que disolvió el Congreso y luego de aquello el Congreso lo destituyó él. Aparentemente el fiel de la balanza lo ponen las Fuerzas Armadas y la Policía. ¿Fue así? No solamente las Fuerzas Armadas, Alberto, sino también todo el aparato institucional representativo y también el que constituye y arma el sistema judicial peruano. Todas las instancias, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial, el Ministerio Público, a los cuales el expresidente Pedro Castillo Terrones anunció que iban a ingresar en un proceso de reorganización, por supuesto, írrito e inconstitucional, se manifestaron de inmediato. Las Fuerzas Armadas demoraron quizás algunos minutos por la sorpresa con lo que se produjo el anuncio presidencial de la disolución del Congreso y la intervención de estas instituciones del sistema judicial, pero al momento de manifestarse dijeron que ellos se dirigirían al Congreso de la República dando su respaldo al orden constitucional. De manera que nadie entiende cómo Pedro Castillo dio este paso tan absurdo, tan irresponsable, infantil, diría yo, dado que jamás un golpe de Estado, por lo menos en la experiencia peruana, se ha producido mediante un anuncio a las 11 de la mañana, sin un plan de intervención de los medios de comunicación y captura de las instituciones. Cómo mal nos recuerda, por supuesto, el 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori dio también ese nefasto paso anticonstitucional. Es evidente que la presidencia de Pedro Castillo ha tenido muchos tropiezos y no todos provocados por la oposición, sino algunos autoprovocados. Es evidente la falta de experiencia política, la falta de visión política. Pero dentro de esto, ¿extraña que haya durado tanto? ¿Usted qué piensa? Bueno, es que el gobierno instauró una narrativa que incluso fue apoyada inicialmente por los grupos de izquierda del Perú que no pueden exonerarse de su responsabilidad en haber avalado no solamente a un presidente con claras limitaciones, un hombre elemental, mediocre, que su propio ex primer ministro, el señor Guido Bellido, parlamentario, calificó como un sindicalista básico. Es decir, gente de su entorno sabía de estas limitaciones. No solo es responsable por ello, sino de haber avalado esta narrativa dicotómica que pega muy bien en América Latina. Es decir, apelar al racismo, a la discriminación, a que las personas de los centros urbanos odian a los centros rurales, en el sentido de que él solamente era un humilde profesor, no pertenecía aparentemente a los grandes estudios de abogados o círculos empresariales de la capital del Perú, que es Lima. De tal manera que esa narrativa, por cierto, pegó durante un buen tiempo y la mantuvieron no solamente Pedro Castillo, sino también la gente de su entorno. Mientras eso ocurría, el señor Castillo se dedicaba a saquear las arcas del Estado, no solamente con gente de su entorno, funcionarios públicos, sino también su propio grupo familiar. En este momento, Alberto, es muy lamentable decir hasta una hermana del presidente de la República, más allá de lo que ya se le ha indicado a la esposa, a una hija, cuñada que él tiene, sobrinos que son prófugos de la justicia, todos se dedicaron desde el primer día del gobierno de Pedro Castillo a saquear las arcas fiscales. De manera que el señor Castillo no ha caído por ser un profesor, no ha caído por ser un hombre mestizo. Yo soy, creo, más mestizo que él y no me considero marginado en mi país. No ha caído por ser un hombre de provincia, solamente ha caído por ser imputado con 190 elementos de convicción de actos de corrupción. Eso es terrible, 190 elementos de convicción en un proceso, yo como abogado los entiendo. Pero previamente en el Congreso y en algunas partes afloraba precisamente esto, lo que usted nos acaba de decir, las acusaciones de corrupción en contra de Castillo. Al punto que Marrufo, un ex colaborador, los indicó de haber cobrado dinero a Castillo por mantener en el puesto a un ministro. Si todas estas acusaciones existían de antemano, ¿qué pasaba con la fiscalía? ¿Por qué no actuaba? ¿Había algún detente que estaba ejerciendo Castillo? ¿Tenía algún tipo de poder político que impedía de que lo toquen? Por el contrario, Alberto, el Ministerio Público a cargo ya de una nueva fiscal, porque la anterior, la señora Zoraida Ábalos, estaba bajo sospecha de tratar de encubrir siempre al poder político. Lo hizo con otro exmandatario acusado de corrupción, como es Martín Vizcarra Cornejo. Sin embargo, la dirección del Ministerio Público fue renovado y recayó en una fiscal muy prueba de una familia muy conocida dentro del mundo jurídico nacional, como es Patricia Benavides. Ella, por el contrario, ha llevado adelante todas las investigaciones, pero con visos de hostilización por parte del Poder Ejecutivo a tal extremo que tanto Pedro Castillo Terrones como su inefable ex primer ministro, Aníbal Torres, que el día de ayer lo estuvo acompañando ya cuando cayó detenido y preso Pedro Castillo, se dedicaron a hostilizar, a acusar a Patricia Benavides de ser una persona también involucrada en actos de corrupción. Ella, con mucha valentía y mucha energía, ha llevado adelante las investigaciones, pese a todas las limitaciones que le trataron de imponer. Entre ellas, por ejemplo, no permitirle el ingreso a las dependencias públicas para recabar toda la información de los actos de corrupción a través de licitaciones públicas, otorgamiento de buenas pro, que se daban a los allegados del gobierno. ¿Qué nivel de aceptación tenía Pedro Castillo, tanto a nivel de Congreso, cuanto a nivel popular? ¿Hay la posibilidad de que exista alguna reacción de orden popular o alguna reacción de orden político que trate de retornarlo a la presidencia? La popularidad de Pedro Castillo, que fue relativamente, no vamos a decir alta, porque nunca superó el 50%, pero alrededor del 45-40% cuando inicia su gobierno se vio súbitamente caída, dado que, como te explicaba Alberto, no solamente es un hombre sumamente mediocre, la verdad que avergonzaba a la mayoría de peruanos cada vez que aparecía en un escenario internacional, confundía los nombres de los héroes nacionales, un hombre con tantas limitaciones y de verdad que motivaba vergüenza, fue perdiendo apoyo. Y en segundo lugar, por los nombramientos que hacía a nivel del gabinete ministerial, donde cada uno de los funcionarios designados era más impresentable que el otro. No ha sido tanto el Congreso como la prensa libre de nuestro país, Alberto, la que ha podido dar cuenta de la calaña de personas que le iban nombrando, gente que tenían antecedentes delincuenciales, un ministro de transporte, por ejemplo, que ahora está prófugo de la justicia, que nada menos tenía 14 multas por violación de normas de tránsito. Tú puedes imaginarte que alguien pueda designar con tres dedos de frente a una persona como titular de transporte teniendo los antecedentes de multas de tránsito. Bueno, cosas por el estilo y peores fue mermando la popularidad del señor Castillo. Sin duda, en los últimos tiempos y dado el mantenimiento de esta narrativa, repito, dicotómica de pobres contra ricos, blancos contra cholos, rurales, contra urbanos, sin duda alguna en las personas menos informadas de nuestro país caló ese mensaje y la última encuesta dio cuenta que él tenía 23, 24 por ciento de aceptación. Esta situación y esta condición que ha manejado Castillo, que no pudo ser controlada por la llamada izquierda caviar, que fue la que lo apoyó y que siempre ha tenido una actuación política muy inteligente en el Perú, no lograron, no lograron enrumbarlo. ¿Qué pasó? ¿Él no se dejaba enrumbar o ellos simple y llanamente al darse cuenta de que era inmanejable esa situación, lo dejaron ir? Lo que pasa, Alberto, es que recordemos que el presidente Pedro Castillo llega a la presidencia de la República, a la jefatura del Estado peruano, apoyado por un partido de carácter marxista, leninista y guiado por otro corrupto sentenciado por la Corte Suprema, que es un médico llamado Vladimir Serrón, que fue gobernador de la región Junín, una zona andina central de nuestro país y que fue sentenciado incluso por actos de corrupción a nivel de la Corte Suprema de la República. Se le puso como título incluso a la gente que lo rodeaba, los dinámicos del centro, es decir, la banda que presidía Vladimir Serrón, eran denominados por el Ministerio Público los dinámicos del centro. Este señor Serrón ha tenido un imperio personal muy grande sobre Castillo y por ser de extrema izquierda y por supuesto estar peleado con los caviares de nuestro país, tuvo mayor posibilidad de colocar cuotas de poder. El señor Vladimir Serrón, por ejemplo, nombró en dos oportunidades al ministro de Energía y Minas, una cartera clave para un país minero como es el Perú. Como tú bien sabes, Alberto, que tenemos un alto índice de producción de cobre, de níquel, de hierro, de oro y sin embargo para impedir el buen funcionamiento operativo de las principales mineras del Perú y darle más bien la razón a su base social, que son las comunidades que a veces la rodean y que son intermediadas por intereses subalternos, capturó este ministerio. Igual como es médico, capturó el sector salud y el Instituto también peruano de Seguridad Social que se llama de salud de nuestro país. De tal manera que el señor Vladimir Serrón tuvo en realidad una forma de empoderar a Pedro Castillo más grande que la de los caviares. Los caviares comenzaron un poco a abandonar el barco cuando se dieron cuenta que el imperio del señor Serrón, marxista-leninista formado en Cuba, era mucho mayor que el de ellos. Para terminar, César, ¿qué se espera de Edina Boluarte? Ella, al haber llegado junto con Castillo a la presidencia, es de su misma línea, es de otra línea. ¿Qué ha planteado la señora? ¿Se espera que tenga por lo menos la posibilidad de terminar el periodo? La línea política de la señora Edina Boluarte, sin duda de izquierda, tiene un lenguaje social que yo no puedo deplorar porque creo que en nuestros países siempre es necesario apelar a la necesidad de satisfacer sobre todo las expectativas de muchos sectores marginales. Eso a veces la ha hecho incurrir en disparates como, por ejemplo, concurrir en nombre del Perú a la cita del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y realmente hablar de tontería y media en contra de la inversión privada. Eso causa todavía resquemor en el Perú, sin duda. Ella ya ha venido desde hace algunas semanas, probablemente meses, preparándose para esta caída de Pedro Castillo. Eso no me cabe ninguna duda. Será muy amplio en otra oportunidad de conversar sobre ello. De tal manera que más bien el discurso de ayer ha sido convocante. Ha pedido una tregua política a todas las fuerzas. Ha prometido iniciar un diálogo con estas organizaciones políticas y organizaciones populares. Y ahí inmediatamente ha tomado, además, contacto. Sus primeras citas han sido precisamente con los representantes del sistema judicial peruano, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, afirmándose en una lucha contra la corrupción que, evidentemente, es un mal que atraviesa nuestras sociedades. Yo emplearía, finalmente, Alberto, una frase muy conocida en el argot político peruano cuando asume alguien a quien no conocemos, que en este caso tampoco tiene una bancada parlamentaria. Eso hay que tomar en consideración. No tiene adeptos propios de un partido político porque a ella la expulsaron. Incluso el Perú Libre, este partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia y que es Vladimir Cerro. Yo emplearía la palabra serena y vigilante expectativa. Hay que tener una serena y vigilante expectativa en torno a lo que haga la presidenta Dina Boluarte. Me parece muy buena tu frase final. Hay que esperar para ver por dónde se orienta. Te agradecemos muchísimo, César, por haber estado con nosotros. Muy claro en tus exposiciones, la gente, el público ecuatoriano, ya más o menos puede tener una idea de lo que ha ocurrido en el Perú. Gracias, César. Un muy buen día. Agradezco tu gentileza siempre. Un abrazo para todo el hermano pueblo ecuatoriano. Gracias. Igual para ustedes.